¡Suscríbete al canal! Va a permitir que esto sea una realidad, posiblemente a finales de este mismo año o también a principios del próximo Así que si quieren conocer todos los detalles de esta noticia, quédense en este video Bueno gente, así mismo como les dije en la intro de este video, el fabricante chino Vision Knox Que es uno de los mayores fabricantes de pantallas OLED en China Que ha proporcionado paneles para dispositivos buques como son el Xiaomi Mi 10 o también el Mi Note 10 Esta como les dije en la intro del video, va a comenzar a fabricar de manera masiva pantallas con cámara debajo de la misma Esta tecnología lleva muchísimo tiempo madurando y esta empresa china Vision Knox Va a traernos esta implementación que llevamos muchísimo tiempo esperando Ya que por fin con esta implementación no vamos a tener que utilizar dispositivos con pantallas perforadas O también cámara pop-up o el famoso notch Según dice un reporte, Vision Knox iría más allá del hardware Proporcionando a los fabricantes un algoritmo de software Este algoritmo estará encargado de reducir las limitaciones a nivel fotográfico Que puede conllevar a tener la cámara debajo de la pantalla Como por ejemplo, efecto de niebla, falta de nitidez en la fotografía como les mencioné anteriormente Y también los reflejos Estos problemas es una de las principales limitantes por la cual esta tecnología aún no ha llegado al mercado Y esta empresa ha solucionado esto Ahora bien, una de las interrogantes más importantes que ustedes al igual que yo están teniendo en este momento Y es cuando vamos a poder ver un dispositivo con esta implementación ya en el mercado Y según varios informes, los primeros dispositivos con cámara selfie debajo de la pantalla de la empresa Vision Knox Van a llegar pronto Y un hecho que confirma mucho esto Es que ya la empresa va a comenzar a fabricar de manera masiva a estos paneles Así que ya para el próximo año, quizás a mediados o a finales Vamos a ver varios lanzamientos de dispositivos con esta tecnología Y bueno gente, esto ha sido todo por este corto video informativo Me gustaría como siempre que ustedes dejen aquí debajo en los comentarios Que opinan de esta empresa que por fin va a comenzar a fabricar de manera masiva Esta tecnología que hemos estado esperando desde hace muchísimo tiempo Así que recuerda dejar tu like, comparte y suscríbete en este gran canal Ya que diariamente estamos compartiendo interesantes videos sobre tecnología Así que nos vemos en una próxima Y también gente, les quiero compartir por aquí la primicia para los que se quedaron hasta el final del video Y es que estamos trabajando en varias reviews y contenidos para este mes Por aquí tenemos a los Freeboots 3 Y también a el Redmi K30 y varios productos que tenemos por acá Así que no se pierdan de eso Y si no te has suscrito al canal, te invito a que te suscribas Y me sigas en las redes sociales porque allí estoy compartiendo mucho contenido interesante Así que nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!